Evelyn Beltrán cumplió 27 años de edad junto a su nuevo amor luego de que el bailarín Tony Costa confirmara su relación con la modelo y reina de belleza mexicana Evelyn Beltrán el famoso español aprovechó para dedicarle un tierno mensaje por el día de su cumpleaños pues la también conocida como la bichota está celebrando sus 27 años a través de sus historias de instagram el famoso bailarín compartió un mensaje que quedó abierto a muchas interpretaciones e inclusive pudo hacer referencia a sus relaciones románticas pasadas el amor que da siempre regresa a ti en otro tiempo en otra persona en otras circunstancias pero siempre regresa compartió la ex pareja de la conductora Adamari López aunque eso no fue todo pues para celebrar sus 27 años junto a su nueva pareja Evelyn Beltrán compartió un vídeo en donde se dejó ver en pijama sobre la cama con unos globos de 26 que después cambió a 27 adiós 26 fuiste bueno conmigo ahora estoy lista para vivir la vida al máximo escribió la bichota para acompañar el vídeo donde se deja ver muy feliz sin embargo eso no sería lo único que le habría puesto contenta ya que presumió a sus seguidores que recibió un costoso regalo posiblemente proveniente de tony costa cabe destacar que además los tortolitos estarían aprovechando cada minuto juntos ya que Evelyn habría viajado desde texas donde radica hasta orlando florida para ver a su novio y apoyarlo en sus clases de zumba pues ambos compartieron imágenes que dejaron ver que están en el mismo lugar inclusive ambos comparten las mismas publicaciones en redes sociales lo que ha hecho pensar a los seguidores de tony costa que su relación con Evelyn va más en serio que nunca aunque no a todos les cae bien su nueva pareja ya que la acusan de roba hombres los seguidores de tony costa quizás